Codijado Cómo pude aguantar mil ofensas y estar aferrado Yo me dije unos nacen dichosos y otros desgraciados Y esa noche tomé mi sendero y solo un lucero parpadeó a mi lado El nivel que me diera la vida estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero tú te diste tan fuerte caída que a mis pobres brazos llegaste a caer Y hoy no sé si cubrirte de besos o acordarte un poco de un momento de eso No dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel ¿Qué dirán los de tu casa cuando te miran tomando? Pero pensarán que por tu causa yo te vivo emborrachando Y ándale Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando O es que tengo mala suerte o es que me está llovizando Y ándale Y ándale Pero si vieras seco mi chaco en miguera floreando Y ándale Pero si cuando seco mi chaco en miguera floreando Y ándale 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 As- Vádalo Ándale Odel S- A- Ándale